No me asusten Vamos en barco Allá quedó el castillo Miren el dragón Un dragón de colores Miren, miren, allá está el dragón Vean, vean 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 Gracias. ¿Se acabó la gasolina? Está soplando la brisa. ¿Se acabó la gasolina? ¿Se acabó la gasolina? ¿Se acabó la gasolina? ¿Se acabó la gasolina? Gracias por ver el video.